Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo, en este vídeo vamos a aprender a subir un proyecto que tengamos nosotros desarrolló en Java, Angular, Spring Boot o cualquier otro proyecto a nuestro repositorio remoto en GitLab. Bien cómo se hace, lo primero vamos a entrar a la página de GitLab, si la primera gitLab.com, aquí vamos a presionar como ya tenemos cuenta entonces nos vamos aquí hacia Ingrid y aquí nos va a aparecer para que ingresemos nuestro usuario, nuestra contraseña, bueno ya lo tengo puesto ahí, vamos a ingresar primero, si a nuestro repositorio remoto. Bien, acá nos pide que guardemos, no va a decir que no, ahí está, prácticamente este está vacío, no tiene nada todavía, vamos a crear, lo primero vamos a crear un proyecto aquí en Git, si, esto estaría en la nube, un proyecto, project name, vamos a ver el nombre del proyecto, no se lo vamos a dar, le voy a poner por ejemplo práctica, no, gestión, vamos a poner gestión pedidos, por ejemplo, gestión de pedidos, si, por ejemplo, así se va a llamar mi proyecto, si, aquí se genera, prácticamente es parecido, pero todo en minúscula, si, acá está el URL, acá sí que puedes poner una descripción, este proyecto, este ejemplo, si, vos podés poner la descripción de lo que hace tu proyecto, ahí no hay ningún problema, y acá tenemos dos partes, privada y pública, pública significa que este código va a estar, todo nuestro proyecto va a ser disponible para cualquier otra persona, si en Git y privado, que sea propio para nosotros, vamos a poner privado, también puede elegir público, no vamos a elegir este todavía, iniciar el readmeat, si, eso lo vamos a poner más adelante, si, pero es prácticamente poner algo, dice, permite inmediatamente clonar este proyecto en un repositorio, si, saltar tu plan para su vida existente en el repositorio, bien, esto no lo vamos a poner el readmeat todavía, vamos a ir a crear el proyecto, ahí está, se va a crear un proyecto aquí en la nube de Git, bien, agregar la llave csh, esto está habilitado para un pull, bien, esto lo vamos a cerrar un poquito, ahí está, tenemos aquí nuestro proyecto, acá dice que es privado, acá está el ID, bien, ahora, y qué hago, este es un proyecto, este proyecto está aquí, se llama gestión de pedido, si, pero fíjate aquí, te da las instrucciones para que nosotros podamos, ya creamos un proyecto, pero en Git, en la nube, pero ahora, cómo hago para subir mi proyecto local, o sea, desde mi computadora, a este proyecto que está aquí en la nube, aquí te da una forma global, crear un nuevo repositorio, y esto es lo que vamos a usar, si, y aquí, usar, pero ya un proyecto ya existente, si, vos podés crear un repositorio directamente desde tu computadora, o podés tomar uno ya existente, o podés cambiar, y acá es para renombrar, si, por ejemplo, te equivocaste, bueno, podés renombrarlo, si, con esto tal, vamos a usar esta parte, si, de usar un proyecto existente, bueno, ya creamos, no, bien, nos vamos a South Street, y vamos a ver que aquí tenemos nuestra cuenta, tenemos nuestro repositorio, prácticamente el proyecto que hemos subido a nuestro repositorio, si, remoto, ahí lo tenemos, pero bueno, no hay nada todavía, bien, vamos a minimizar esto, y vamos a intentar subir un proyecto local, un proyecto en Java, en Angular, en Spring Boot, prácticamente a nuestro repositorio, que recién lo creamos, si, nuestro remote, si, gestión de pedido, bien, en este caso, le pusimos así, gestión de pedido, si, un nombre nada más, así que, no tengan en cuenta eso, bien, vamos a hacer esto, vamos a abrir nuestra consola, vamos a abrir, en este caso, CMDR, nuestra consola, abren ustedes la consola que ustedes quieran, bien, aquí, fíjense, vamos a seguir los pasos, si, como ya tenemos una carpeta de un proyecto creado, lo vamos a subir a nuestro repositorio remoto, bien, primero, busquen el proyecto que quieren, por ejemplo, yo voy a buscar, acá tengo dos proyectos, si, acá tenía un proyecto, en la parte de, bueno, programación, vamos a elegir, acá hay un proyecto, si, un proyecto Java, sencillo, nada más, si, fíjense, ahí está la estructura, los settings, bin, src, el pad y todo, bueno, vamos a copiar la dirección de este proyecto, vamos a entrar, por medio de la consola, a ese proyecto, para acceder, vamos a hacer cd, y, ahí está, entramos, si, estamos dentro de esa carpeta, la primera idea, que ustedes tienen que tener, en esto, es que, lo primero que se hace, si es la primera vez que han creado una cuenta en JIT, aquí tienen, vamos a hacer esto, si, aparte de introducirte en la carpeta, primero, tenés que corroborar, que, tu cuenta de JIT, esté prácticamente en tu computadora, digamos, si, en la parte del config, bien, como, como hago las configuraciones, bueno, copiamos cada una de estas líneas, vamos a configurar, aquí se configura con el username, le damos enter, bien, luego vamos a poner, eh, el email, si, prácticamente es el email de esta cuenta de JIT, vamos a ponerla, copiamos, enter, si, está de manera global, las configuraciones se hacen de manera global en nuestra computadora, por tanto, JIT va a tomar esta cuenta de manera global para todo el usuario de esta computadora, si, con esta cuenta, luego la podemos cambiar haciendo lo mismo, digamos, por ejemplo, si vos creaste otra cuenta, entonces, elegí el global, el username de la otra cuenta y el email de la otra cuenta, dice que eres utilizar de otra cuenta de JIT, que tengas, bien, aclarado eso, vamos a ver, pero, ¿dónde se cargó esto? Se cargó en el config, para ver el config, vamos a ejecutar JIT, si, es lo primero, si se hace por primera vez, vamos a hacer esto, si, solamente por la primera vez, vamos a ver el archivo config, menos, menos, vamos a listarlo, vamos a hacer un list, ahí está, fíjense que en esta parte aparece tanto el name, el username y el email, entonces, estamos con esta cuenta de JIT, prácticamente en nuestra computadora, está perfecto ahí, y también lo puedes corroborar aquí, en la parte de options, fíjate, la única cuenta que tenemos, en este caso es, esta, si, que hemos definido, bien, acuérdate que esta está seteada por defecto, por default, por tanto, sort3 también va a tomar esa cuenta por defecto, cuando abramos el repositorio luego, bien, listo, una vez que hacemos eso, vamos a hacer un clear, ¿no?, para que ya, porque ya vimos, ahí está, primero ahora, vamos a seguir los pasos, entonces, como ya tenemos un proyecto, vamos a esta parte, ¿sí?, un proyecto existente, hacemos cd sobre ese proyecto existente, entramos, y ya habíamos entrado, ¿no?, a la carpeta del proyecto, listo, seguimos con el otro, JIT init, vamos a hacer la parte de JIT init, significa que vamos a inicializar nuestro repositorio dentro de esa carpeta, JIT init, ahí está, perfecto, inicializado el repositorio, ¿sí?, donde, dentro de esa carpeta, se ha creado un punto JIT, y vos decís, ¿dónde está eso?, bueno, entramos a la carpeta, pero acá no hay ningún punto JIT, vamos a la parte de la vista, ¿dónde está?, aquí, más opciones, ¿sí?, aquí, vamos a ver, y aquí mostremos los archivos ocultos, por un momento, ahí está aplicar, y ahí está la carpeta JIT, en esa carpeta JIT, que ustedes ven allí, es donde están prácticamente todas las configuraciones que hace JIT en esta parte, digamos, todas las ramas, todo el master, ¿sí?, donde van a poder hacer los push, ¿sí?, los tag, bien, pero lo vamos a ocultar un ratito, porque era para ver nada, vamos a aplicar, desaparece, pero se dan cuenta, se ha creado un punto JIT, ¿sí?, en modo oculto, bien, en nuestro proyecto, de esta forma, hemos inicializado el repositorio, luego vamos a la siguiente línea, vamos a copiar esto, ¿sí?, vamos a ir aquí, aquí hay un REMOVE, JIT REMOTE, ¿sí?, vamos a asociar nuestro proyecto, nuestra carpeta, ¿sí?, nuestro proyecto, todo ese punto JIT, con nuestro repositorio remoto, ¿sí?, vamos a agregar, ¿cuál es el repositorio remoto?, se llama origin, este repositorio origin, se llama origin, y está ubicado en esta dirección, en gestión guión de guión pedidos punto JIT, ¿estamos bien?, ahí está, ese es el repositorio remoto, si estamos agregando ese proyecto, asociándolo a un repositorio remoto que se llama origin, y está ubicado en esta dirección, si vos creas otro repositorio, eso va a tener otra dirección, pero en general siempre se llaman origin, ¿sí?, bien, fíjense, ahí está, ejecutamos, y no pasa nada, está todo bien, bien, fíjense, se ha creado master, eso ya estaba, ¿sí?, master, generalmente en la parte de desarrollo vamos a trabajar con una parte que se llama master y una parte de develop, ¿sí?, o generalmente en master se guarda todos los cambios ya listos para producción, o sea, cuando tu programa, tu aplicación, ya está terminada, y en develop vamos a guardar los cambios que vamos obteniendo, o los trabajos parciales para obtener un resultado final, ¿sí?, es prácticamente que ahí van los trabajos que vamos haciendo, las tareas, hice una tarea, bueno, se va a guardar en la parte de develop, cuando ya integre todas las tareas se va a guardar en la parte del master, ¿sí?, en la parte de producción, bien, eso, acuérdense, estamos agregando solamente, asociando nuestro proyecto, su punto bit, a el repositorio remoto, que es la dirección que nos da aquí, por cada proyecto se genera uno nuevo, vamos aquí, vamos a agregar ahora, vamos a hacer un add, vamos a hacer un poquito más chiquito, un add, de, git add punto, significa que vamos a agregar todo lo que tenga esta carpeta adentro de nuestro repositorio, pero antes, antes de esto podemos hacer esto, git status, git status te muestra el estado de tu proyecto, fíjate que este proyecto era, bueno, lo abrimos, lo tenemos, fíjate, aquí tenemos este proyecto, ¿sí?, acuérdate que tu proyecto en la, eh, prácticamente remoto estaba vacío, y este proyecto tiene, tiene archivos, tiene carpetas, ¿sí?, de configuración del proyecto, sí, todo lo que está hecho en el proyecto, cuando vos ejecutas un git status, se muestra el estado del proyecto, todo esto que aparece en rojo significa que esto no está subido todavía al remoto, ya, al repositorio, por eso te aparece en rojo, ¿sí?, no hay commit, o sea, no, esto no se ha guardado todavía, ¿bien?, está en un estado que todavía no se ha subido, o sea, te faltan subir esos cambios, por tanto, lo que vamos a hacer es un git, vamos a hacer un git add, sí, git add, punto, y que se agreguen todos los archivos que tenga, vamos a ver, acuérdate que acá aparece en rojo, significa que no se han guardado los cambios, listo, git add, ahora vamos a hacer un git status para ver, y fíjate que todo ha pasado a color verde, todos esos archivos que tenía en la carpeta, si el bin, y fijo,